hola amiguitos cómo están bienvenidos a antojitos con minerva bueno pues aquí les estoy mostrando un trocito de chorizo este voy a hacer unos unos choriquiles voy a hacer poquitos porque ven es un trozo pequeño y vamos a empezarlo a adorar a que se cocine un poco le vamos a agregar aceite porque esto no tiene casi grasa porque es pura carnita así que le vamos a agregar lo de una una cucharadita de a una cucharada de aceite así que ya le aprendí vamos para que caliente y lo vamos a empezar a cocinar y vamos a partirlo mientras se empieza a calentar bien porque le acabo de prender y bueno ahorita les voy a mostrar las tortillas bueno ustedes ya las conocen pero vamos a mostrar van a ser cinco tortillas aquí tengo cinco tortillas las voy a partir en cuadritos bueno que tengo ya las tortillas en cuadritos y nada más que esté cocinada la el chorizo se las vamos a agregar para que se doren un poco bueno que ya se está cocinando la el chorizo le agregué otra cucharada más de aceite de oliva para que tiene que quedar aceitito para que con eso voy a dorar también las tortillas y los huevos así que se nos tiene que alcanzar y esto ya va a estar después de unos dos minutos o tres hay que estarlo moviendo para que se cocine parejito y de aquí se me está pegando un poco y así de fácil nos hacemos rápidamente unos chorichiles pero así lo pongo yo porque va a llevar tortillitas y normalmente cuando hacemos unos chilaquiles le agregamos un huevo estrellado y todo entonces le voy a agregar la tortilla y le voy a agregar los huevitos revueltos esto se lo voy a revolver voy a agregarle puede ser de dos a tres huevos depende de la cantidad del chorizo y de la cantidad que quieran que les brinda si nada más es para una persona pues nada más le pueden agregar unas dos o tres tortillas y yo lo voy a hacer para dos personas así que le voy a agregar cinco miren aquí ya va a estar ya va a ser momento de agregarle las tortillas bueno aquí tengo las tortillas ya se están dorando les comento que le quité lo de una porque pues no sé si se las agrego pero yo creo que ya con este es suficiente así que lo vamos a dorar un poco los puse a un ladito para que el chorizo se siga cocinando más y ya después se las voy a voy a revolver todo bueno así lo vamos a revolver vamos a revolver todo y luego le vamos a agregar el huevito bueno ahora sí aquí están los tres huevos uno, dos, tres igual lo vamos a revolver todo bien, bien revueltito y sal al gusto le agregué un poquito, una poca de sal bueno después de dos minutos nada más que se cocinara el huevo y ya está listo, ahora lo vamos a servir en un platito aquí tenemos listos nuestros choriquiles le podemos agregar crema si gustan queso o a ustedes le gustan agregar cebolla o todo yo le voy a agregar un poco de queso fresco ahí están los trozos grandes porque yo lo estoy haciendo con con la mano bueno pues aquí tenemos nuestros choriquiles deliciosos muy muy ricos y fáciles de preparar y ahora sí vamos a comernos nuestros ricos choriquiles bueno amiguitos pues eso fue todo espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video hasta pronto amiguitos con Gracias por ver el video.